qué más amigos y suscriptores de youtube están bienvenidos a un nuevo vídeo espero que este vídeo es muy especial ya que hemos llegado a la mente gracias a ustedes ya somos una familia de un cap de hasta seis mil gracias a todos ustedes propiamente en este proyecto ya son una familia cada día más grande que llegamos a primera meta que era de suscriptores así que muchas gracias por todas las personas que me han apoyado en este canal que me ha ayudado mandando sugerencia me han apoyado cada día sigue todo ustedes gracias y mil gracias por eso este vídeo es un especial pero nunca hoy me pido una instalación y nada de eso hoy es un vídeo de la de la que es todo usted que me apoyaron cada día que hemos llegado a la meta de esta primera meta nunca así que todos ustedes muchas y muchas gracias así que en este vídeo hoy vamos a ganar un rato a jugar un momento así que si quieren que cada día ha habido así de que empleo algo de los comentarios y probamos cada que gameplay quiere yo casi no soy de jugar pero por ustedes jugamos cada día así que se van probando juegos animaciones todo usted quiera cualquier juego o algo vamos probando cualquier cosa que quieran saber vamos probando para así cada día hacer algo diferente a la rutina así que muchas gracias a todos ustedes por apoyarme cada día dame ese apoyo incondicional por hacer todo que haya salido bien así que muchas gracias siempre estaré pendiente a todos ustedes los comentarios cualquier pregunta o algo que tengan dudas inquietudes y quieran saber sobre mí así que muchas gracias por todo cualquier cosa que quieran saber de aplicaciones o algo que ya no comentario así que gracias a todos ustedes por haber llegado a esta meta así que muchas y muchas gracias a todos ustedes por haber llegado a ver el video de las escenas de las escenas de las escenas de las escenas de los disculpen si es que no soy bueno en este juego ya que yo es música si estar jugando así que por ustedes se ha hecho todo diferente así que gracias de migrace propiedad que hay en el video en todo así que disculpen si el juego no tengo la calidad o algo ya que primera vez que veo tipo de juego y si algo novato, cualquier cosa es sugerencia, apóyeme, dígame, dígame en qué, dígame en qué puedo mejorar, en cualquier cosa, dígame, cualquier cosa yo aceptaré, aceptamos su sugerencia y todo eso, así que muchas gracias crack por todo, aquí estamos para aprender y también yo aprendo de todos ustedes, así que gracias de mil gracias por cada persona que siempre me da un comentario por ayudarme en cada día en mi video, apoyarme, dígame sugerencia, que haga esto, que lo otro, que haga mejor en esto y en lo otro, así que gracias y mil gracias por eso y todos, todos, unos crack por ayudarme en todo y los que también a veces que nos equivocan, por eso, gracias y mil gracias por todo lo que me han dado, así que gracias y mil gracias por todo, ahora sí aquí, gracias a todos ustedes por apoyarme cada día, así que espero que este sea el comienzo para seguir creciendo cada día con todos ustedes, muchas gracias a todos ustedes, así que si quieres saber de más videos de gameplay, dejen un comentario que video quieres saber y todo eso, así que, nos vemos.